La madrugada de este jueves fue localizado el cadáver estrangulado y encobijado de un joven en la colonia Nuevo León. El cuerpo fue tirado en el exterior de un domicilio y tenía una cartulina con una advertencia del crimen organizado. Ma Elena González Pérez, la propietaria del domicilio en cuyo exterior abandonaron el cadáver, dijo sentirse alarmada y preocupada cuando se enteró en las noticias que cuando ella dormía, afuera de su casa recogían un cadáver. Cuando amanezco y veo las noticias y en las noticias sale que un muerto aquí en la puerta de mi casa, entonces a mí me da mucho miedo porque pues yo soy propietaria y aquí es mi domicilio y siento miedo porque yo no entiendo por qué precisamente aquí lo vinieron a tirar. En el exterior del domicilio ubicado en la zona norte de la ciudad, sobre los cruces de las calles Bangladesh, esquina con Arranberry, la central de emergencias de 066 aproximadamente a la 1.55 de la mañana recibió el reporte sobre una persona encobijada sin vida. La víctima de 33 años de edad, cuyo nombre no ha sido revelado, se sabe que contaba con domicilio en la colonia Los Ángeles. Fue levantado del camino de terracería por personal del servicio médico forense que determinó que el hombre había sido extrangulado. La vecina, madre de dos hijos, dijo que la muerte del joven y por la forma en que fue localizado es preocupante porque podrían ser las consecuencias de adentrarse en el crimen organizado. Un vecino de la calle Arranberry, que por motivos de seguridad prefirió omitir su nombre, dijo que en la madrugada unas personas bajaron el cuerpo de una camioneta blanca y después se dieron a la fuga. Versiones extraoficiales señalaron que la amenaza que tenía la cartulina era dirigida para las células delictivas de las colonias Los Olivos, San Marcos, Los Castillos y San Miguel. Jorge Hernández, Zona Franca. Gracias. 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 Gracias.